La que esta de festejo reiterado de Marianita Conti Que le pasa Marianita? Esta pasando un momento contento alegre Que le cuente yo si yo Que perdió de poco No, no, no se fue de novia porque ese chico tiene una novia Vería la tercera en discordia Marianita Esta enamorada, vos que la conoces Esta enamorada? Hablaste con ella? No, no, no Para hacer lo que hizo, esta enamorada Termino bailando, estuve una semana con Joanina Y a Mariana nunca mas la vi Porque Mariana se fue sin talón en Buenos Aires Porque ella baila allá Y la verdad es que Bueno yo me enteré ayer de todo lo que estaba pasando Pero por lo que la conoces? Si Mariana se enamoró del chico este? Ehhh Que tío Pero vos la conoces, pasaste un año entero con ella Digo Ya pasaste un año bailando con ella La conoces Claro 9 meses Digo si ella es de engancharse por ahí con Con algún chico buen monstruo Ehhh Ehhh Si, si Más vale Si le gusta, más vale Que se me engancha Viste las imágenes? No, si las vi ayer Porque estaba Justo estaba Me ha ido a dormir de fiesta y yo Y estaba viendo entonces Ah Y ¿Sabes que Mariana estaba medio Como que había tomado algo? Mira La verdad La verdad Honestamente Yo creo que Mariana no necesita hacer todo ese propósito Porque es una buena bailarina de la puta madre Compresale como bailarina Si Y yo conociendo a la Mariana Conociendo a la Mariana Se lo voltea Ohhhh ¿Qué pasa? Le corto las piernas como madona? Se lo manda el buchi la loca Si No tiene problema Osea que sabiamos ¿De qué? Sabiamos lo que había pasado Seguro Si estaban de joda ahí Si ¿Qué le dijo güey No se dio y ya estas ¡Ay ya esta! No sería esa noche Cuando empiezan los sentados Ahora pero son pelotos Porque salgan la cuenta Estas todo firmado Bueno, esa le dijo Vamos a donde no hay cámaras Y bueno... Ahí se lo volteo ¿No la notaste triste igual? ¿No la notaste medio tristoma ayer? No, no se le movió un pedo A mí no me pareció triste A mí no me pareció triste Pero no la viste vos Yo la vi con el chaco Yo la conozco No se le movió un pedo Ella fue lo que pensaba y ya te lo volteé ¿Cuándo terminás las vacaciones? ¿Cuándo empecé a ensayar? Y yo me acuerdo que ya el martes yo voy Yo me acuerdo si hacerlo Y yo me acuerdo con los temas de bailar Y bueno los temas los recibe la orden Y la nena yo va a hacer mi co Y no se que más se Si aceramos con el tema de la negra Quién va a hacer el co de la negra Y ya pues la negra va a empezar el mayo El primer lunes de mayo Va a sacar ahora te digo más Va a sacar la negra y yo también en Córdoba Y María Anta Conce y la nena con los meses Van a tener que adaptarse ahora Que bueno yo Yo estuve nueve meses viajando a Córdoba O sea no lo tengo que hablar con Yany De todo esto Pero déjame que te cuente Que no va a montar la noticia No va a montar la noticia Eh... Yo me, 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 me... Si te has traído Yo me hace nueve meses para acá Y a Nena con los más menos se tiene que adaptar Que este año van a tener que adaptarse Dos o tres meses por semana No va a montar la noticia Muy bien nos vamos chiquita ¡Lo vamos! ¡Toma la mierda! ¡Lo vamos! ¡Toma la mierda! ¡Lo vamos! ¡Toma la mierda! ¡Lo vamos! ¡Lo vamos! ¡El lunes! ¡Para la noticia! ¡El lunes! ¡El lunes! ¡El lunes volvemos con más! ¡Yo, yo mañana! ¡Buen fin de semana! ¡Chao!